Pues sí gente, no les digo, estaba grabando el vídeo de la previa de la Liga con Tearedi el día de hoy y no me voy enterando de la buena nueva de que por fin se ha confirmado el fichaje del defensor Alexis Gamboa por Liga Deportiva La Jolense, después de varias semanas donde se habían dado rumores de que sí y que no, que probablemente que el señor Agustín Lleida pues había dicho en conferencia de prensa que ya la planilla estaba cerrada y que pues sí, se lo había estado dando seguimiento a Alexis desde hace más de un año y que pues a lo mejor sí, a lo mejor no, pero que como ya la plantilla estaba cerrada pues igual se iba a considerar y no sé qué, no sé cuánto, ya por fin se logró consolidar el fichaje de este jugador y bueno, para mí es una excelente y muy grata noticia Alexis Gamboa pues es un defensa de perfil zurdo que mide metro 91 y bueno, tiene 20 años, proviene de Santos de Guapil, estuvo la última temporada en el fútbol de Bélgica y ya pasa a formar parte oficialmente de Liga Deportiva La Jolense muchos dicen que pues llegaría posiblemente para ejercer marcas sobre Kendall Watson yo la verdad no veo que vaya a debutar tan pronto, pero para mí es un formidable fichaje en definitiva este muchacho y viene a reforzar grandemente lo que es nuestra defensa es lo que yo decía, si queremos competir seriamente en la Conca Champions necesitamos un defensa de calidad y con un nivel que deberá ser convincente los nombres a los que yo apostaba más obviamente eran Giancarlo, el Pipo González y Kendall Watson, pero que he dicho que se logró consolidar la contratación de Alexis que es un defensa que por su estatura, su condición y la edad que tiene también tiene un gran futuro y aparte se le puede sacar pues provecho en una eventual venta, también pues respecto a su fichaje pues se ha comentado también a lo interno de la afición que se está dando se ha llegado muy posiblemente porque también está la posibilidad de que eventualmente al terminar esta temporada se nos vaya de Liga Deportiva la Jolense el defensa de Fernan Farrón, que bueno, si se nos va Fernan la verdad que sí sería una baja que sería dura porque puchica, qué rápido que Fernan se ha ganado la titularidad en la Liga y con mucho mérito, lo ha hecho bastante bien vaya que ahorita Santos está sacando defensores muy buenos primero nos traemos a Fernan y ahora pues nos toca hacernos con el fichaje de Alexis Gamboa que definitivamente no puedo más que esperar lo mejor de lo mejor de su parte y veremos que así sea, tiene condiciones muy buenas y ojalá que tanto Fernan como Alexis Gamboa dependiendo del desempeño que sigan dando lleguen a ser tomados en cuenta para la selección nacional para mí ellos son los dos principales referentes que tiene Costa Rica ni el defensivo de cara al futuro ojalá que ya sea Ronald González o el que le toque estar en un futuro o dirigiendo la selección de Costa Rica los tomen en cuenta y que no sea como algunos liguistas rumoran que no antes que a Fernan o que a Alexis Gamboa es más probable que nacionalicen a Espíndola y a Aubrey David y los convoque Ronald González antes de que llamen a Fernan o Alexis Gamboa algún otro que esté o haya pasado por la liga ojalá que no se dé eso pero en fin, bienvenido sea Alexis Gamboa le deseamos lo mejor aquí en Liga Deportiva La Jolense y que pues logre dar lo mejor de sí y nada, definitivamente nos alegra mucho su llegada y por ahora sería todo nos vemos entonces ahora más tarde si Dios quiere cuando estemos reaccionando al partido por ahora hasta el próximo video gente muchas gracias, bendiciones y que viva la liga hoy, mañana y siempre nos vemos, chao